Si lo pongo en YouTube, yo no me lo elimino ¿Por qué? Porque pertenece a una disquera ¿Por qué es una canción? Lo puedo poner en YouTube, pero es justo ¿Cuánto dura ir a YouTube? Lo dejas y lo pongo justo, pero no para mis amigos Pero si es público, me lo elimino Porque dicen que pertenece a una disquera Es como un chico o algo que tiene un código que tiene en cada canción Es como una flecha, a menos de la música Si, que es un robot Esa es la música Es muy no es para que no